Medellín, todos por la vida. Acabamos de terminar una reunión con los gremios, el Buró, el Parque Arbí, las universidades de la ciudad de Medellín que tienen facultades de turismo para el desarrollo del Día Mundial del Turismo, el cual se va a realizar el 22 de septiembre, el lunes 22 de septiembre en Plaza Mayor. El lema de OMT este año es Turismo y Desarrollo Comunitario, donde además para adelantarles tendremos temas de turismo rural comunitario en Santa Elena, de turismo urbano comunitario en la Comuna 13, como casos exitosos y a resaltar en nuestra ciudad.